La cosa es, ¿puedo pillar alguno suelto? Mira el axan ¡Ay, Dios mío! Y luego dicen que esto está balanceado, los huevos Explotado Muy buenas, chavales, antes de empezar con la partida, os recuerdo que Os suscribáis, subo vídeos a la misma hora Y puede ser, si no, pues podéis seguirme por las redes Las tenéis en la descripción para avisaros Si no puedo subir vídeos, porque últimamente pues he tenido unos pruebas de mí Ya, familiares y tal, pero bueno Deciros eso, que subo vídeos A la misma hora todos los días, si queréis Suscríbete, dale a la campanita A ver si estáis atentos de las novedades Y bueno, deciros cositas, se van a venir cosas en el canal pronto Así que nada, estar atentos Y deciros que la partida de hoy, el primer minuto Está grabado del modo espectador, ¿vale? Porque siempre grabo el audio por separado, no me he acordado De grabarlo, pero es un minutito nada más La partida está normalmente grabada, vamos contra una Botlane, está legusteando cuentas En plan Lulu y la ratilla A tope, así que voy a enseñar cómo se juega a Evelyn Cuando pasan estas cosas Así que nada, chavales, dentro vídeo It's me Ja, 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 ja Muy buenas, chavales Y bienvenidos un día más a la grieta Hoy venimos con Evelyn Porque me la habéis pedido un huevo Un huevazo, un montón Para ver qué tal está en este meta Así que vamos a traer a la pequeña Evelyn Y a ver si tenemos cuidado Porque tienen tres smurf en el equipo enemigo Donde tienen a... El medio y la botlane La botlane sobre todo con un 90% de winrate ¿Vale? Estos son los típicos que bustean las cuentas, ¿vale? Que serán grandmaster y tal Y empiezan a subir cuentas Que flipas, así que habrá que tener cuidadito Pero bueno, vamos a ir con la buena de Evelyn A ver si podemos hacer cosas desde ahí ¿Podría entrar el Sion, tío? O sea, ¿podrías ir, compañero? ¿Podrías ir por detrás y le enganchar a la cu? Aunque si va por el RAN podemos entrar, ¿eh? No sé si va ahí Vamos, 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 vamos allá Vamos a por él, ¿eh? Vamos Aunque no tenemos C, pero... A ver, lo echamos por lo menos Yo por lo menos guardo aquí Pues espérate Que este tío es tonto, ¿eh? Está en plan... O sea, está en plan ¿Muere? Vale, si no flasheaba yo, ¿eh? Podemos seguir a por este, ¿eh? Vamos Una Q más Vale, cuidado Uf No estaba seguro si me podía matar con la Q y el torretazo Así que mejor me voy Que eso viene el... Cuidado, compañeros, que viene la lata Que se ha cargado el RAN Irse Irse, chaval Y no morir Por favor Lo bueno es que el Lidliger está pillando de stacks Porque está pegando con la Q todo el rato Vale, doble flash Pues... Vale Se van por ahí Perfecto Pues voy a empezar aquí Bueno, a ver Ya voy a empezar aquí porque llego tarde De hecho... ¡Ah, mierda, chavales! Fuck No estaba grabando, tú O sea, no estaba grabando el vídeo Bueno, veréis un cortecillo ahí Perdonad, chavales Me he emparatado de flipar No sé por qué Pero me he emparatado, chavales Bueno, pues... Intentaré grabar al principio el modo espectador Y ya está Yo qué sé, tío Es que a veces me emparo un montón, chavales Me emparo mucho Bueno, pues nada Vamos a darle caña con él Y más contra un Boliviar Recordad que es el campeón que más winrate tiene en general Por el tema de que Eh, Wukora está permabaneado Pero ya sabéis que Boliviar Es el juego que yo recomiendo Tenéis un vídeo de hace poquito de Boliviar Así que si queréis darle caña Tenéis el vídeo ahí Perfecto Para darle in Bien fresco Para vosotros, chavales A ver si podemos darle Voy a hacerme esto El problema es que Tengo que quitarlo mucho Porque he tenido que gastarle el smite Pero bueno Lo que tenéis que hacer en esos casos Como veis Mientras el buffo se mueve No te pega Y si no te pega Pues te puedes hacer el buffo tranquilamente Porque mucha gente no Aquí ya hubiera baqueado Por ejemplo Y no es necesario Y bueno Evelyn, ¿qué tal está? Pues está un poco en la mierda Porque digamos Que se lleva un meta muy agresivo En early Y Evelyn Acabo de fallar Bueno, me considero es un normal Evelyn, digamos Que en early No tiene presencia A ver si tienes un stun Pero es un stun Que se tiene que cargar Solo puedes pillar un en low Y aparte pues No tiene mucha velocidad de movimiento ¿Sabes? No te muereis por favor Si empiezan a llevarse Aquí en la bold lane Malo, ¿eh? De hecho quiero Ferrar al Draven Para pararlos un poco Porque esa gente será buena Ya sabéis que aquí La rata se conoce muy bien Y si va con una Lulu Puf Si va con una Lulu Vamos a tener un problema gordo, ¿eh? A ver si podemos Como veis Quiteamos hasta la verno Para no perder mucha vida Y esa Cuba parla Porque el puto minion este Se ha reseteado Como lo otro parió Vale, siguen en bold lane otra vez, ¿eh? Voy a intentar campearlo A ver Soy el boliviar Lo entendería A tíos se están enmurfeando O sea, la bold lane Que va a flying Y dice Va a los fedeo Y me queréis lejos Vamos Aquí para la rata No os preocupéis Lo bueno es que somos una Evelyn Ni la ratilla A ver, tenemos una Lulu Y tenemos que tener problemas Pero De hecho siempre que tengáis Lulu La ratilla En early Luego en early Ya la podéis consotear Pero en ello os recomiendo Que vayáis a por Lulu Porque si no va a estar Todo el rato con la rata Entre la polimorfia Poniendo los escuditos y tal Y la rata va a tardar En morir tanto Que seguramente Algunos se ha cargado Si es que nos mata todo Ya sabéis que la rata con Lulu Es el mejor support que tiene Y bueno, pues estarán aquí Pues el tema Abusando de ese combo En la bold lane Ya sabéis que la ratilla Pues es Digamos Mala early Pero si tiene buen pill Pues es Jesucristo Y luego en late Pues es una mala bestia Y Bueno, cuidado Nivel 3 Vale Ese war me lo ha puesto Más que nada Para saber por dónde voy Para seguirme Ya sabéis que Evelyn cuando pilla el 6 Pues no la puede trackear Pero bueno Voy a hacerme el cagrejo De Toblin Que tiene que estar A 100% Podría intentar invadirle Para robar los picuchillos Pero Con Evelyn os recomiendo Invadir 0 De hecho De hecho Tener trackeada siempre Al jugular rival Para que no Muráis Vale Está bien A ver compañeros Es que yo Es que diría farmear Que si viene el boli Voy a intentar ir Pero esto en verdad No diríamos Si te voy con esta Vale Viene el boli Corre Tengo que intentar curarme A ver si A ver si está la piña Si está la piña Puedo intentar escapar Corre No corro Ni siquiera ha venido Vigar a ayudarme Va a llegar el Brandes Que el No me muero No va a tirar el Stur Ahí está Ay Dios mío El Vigar se ha quedado farmeando El tío Con un par de huevos En plan te gankeo Y dice Me voy a farmear Es que esto ya Si hubiera venido con nosotros Yo creo que le meto una y ya está Pues le van a dar kill Al boli al final Bueno a ver No pasa nada Porque somos Evelyn Si fuera cualquier cosa Bueno Tema de build Yo lo que hago con Evelyn Me ruseo en Liche Porque como se lleva un meta tan agresivo Quiere buscar ser agresivo en early Lo mejor es en Liche Liche te va a dar one shot Asegurado en early Contra Campeones así blanditos El tema de Axan Podemos intentar ir a por él Aunque tiene la runa de esta de aguantar Pero puedes ir a por él Le puedes destrozar Y sobre todo la botlane Lo digo para que lo sepáis Bueno a ver Tenemos tres asistencias Que no vamos mal El problema es que Boliviar Pues es un Boliviar No es nuestro target ¿Vale? Cuando estemos en teamfight No tendremos que ir a por él Aunque le podemos meter el corazón Y hacerle mucho daño De hecho en esta partida Seguramente Cosecha hubiera sido mejor Porque tienen a Boliviar Y tienen a Morde Son dos personajes en late Que impeten mucho Pero electrocutar Te da mejor early Mucho Y encima Estoy hoy Modo pico Vale Vale nos queda poco para el 6 ya Con Evelyn lo he dicho Intentar rusiar el 6 Lo antes posible Porque pre 6 Eres mojoncito gordo Nice Esto me lo hago Me queda esto Y yo creo que Este campamento Otro más Y un poquito A lo mejor Voy a taxar Algo de experiencia en línea Para subir Solo espero que por favor La Boliviar no se muera más Porque si no Con el tema de Lulu Va a ser un poco difícil Bastante difícil Así que por favor No la líen la Boliviar Por favorcito Del amor hermoso No la líéis Que yo quiero Hacer cosas Y por favor Vale perfecto Bueno me hago esto Y baqueamos Vamos a ir directamente Para arriba También podéis optar Por si queréis En vez de pillar La parte De la pesta Podéis pillar la parte De CDR Por favor compañero Copad Alguien lo Boliviar Es que me está dando un miedo Tenemos el anillito Con Evelyn siempre Intentar pillar el anillito pronto Porque Si empecéis a pillar A kills Esto es un Personaje de snowball puro Ahora comer un gran Que flipas Va a venir el AXA Va a venir alguien Se comina la luz El AXA Está en medio Vale Pero es que va a ir Boliviar a Boliviar Y yo no puedo Hasta el 6 No puedo Es que no le ganamos Sabéis El 3 contra 3 Cuando pille el 6 Si Hacemos lo que no te la gana Porque yo puedo esperar Ellos entran Se olvidan de la ratilla Porque van full A engaguear con el boli Y llego yo y digo Eje Que chaval Que estoy por aquí Compañero No te No te sulfures Que estoy por aquí Aquí no tengo 6 Tío En 6 lo puedo intentar matar Que lo pille aquí ahora Vale Me ha visto Pero a ver si está baqueando aquí Y a la mala Le tiro la R Uh Vale Encima sale la asistencia Veigar Vale Kill por kill Ni tan mal Esto sale bastante bien Aquí se ha hecho esto Vale Pues Vamos a dejarle aquí Guardeado esto Uh Bueno Vale Como veis le tira el corazón No tenéis que cargarlo a tope Sino directamente Con el Con pegarle el slow Te sobra Porque si espera el corazón A lo mejor sube el hilo Aquí eh Bueno Vale pues nada Eh Vale cuidado porque Veis por ahí va Por ahí me voy a encerrar Cuidadito compañero No Tiene que haberse aguantado Si voy a ir a aguantar el stun Vale Se van a morir Voy a pegarle a la rata Ahí Tiene slow la rata Se muere loco Vale bien Esto sale muy bien Porque driver encima mata ¿Sabes? Se va un poco por delante Me hace falta Vamos a hacer algo chavales No sé si le van a poder Vale Liche Ya está Chava de GG Créedme eh O sea con esto ya Eh Puedo empezar a ir a medio A donde quiera Y ya empezar a destrozar Que con esto lo digo Es como con la ratilla Pillar la ojo del rey de primeras Digamos que Evelyn Está mal en early Que esto hace Que no sea tan mierda ¿Sabéis? Ojo eh Ese tío se ha emocionado Que también está buffeando Por cierto el Axan Está a morir Qué asco da eh Está a morir hijo Pero qué asco da Axan Mira que es como la Siempre he dicho Cuando yo juego a la rata en medio Axan es como la ratilla Pero mucho mejor en early Porque Sácaro No tiene la Q Tiene la Q No puede ir donde le dé la gana Y pues sea que flipas Con el tema de la Q O sea la Q y el invisible Es que no me acuerdo Vale era la invisible No era la Q Creo que era la Q doble La invisible Vale Pues vamos a la botlane Ahora como digo Ya puedo hacer cositas Así que directamente Para la botlane Intentamos pillar a la Lulu Vamos a pingarle Que queremos la Lulu Para que lo entiendan Es que hay que hacer Focus siempre a Lulu Vale Cuidadito No nos vea Tened en cuenta El cuidado del rango Vale ha flaseado Pero nada Seguimos eh Tengo R Seguimos Ahí está No te cae miedo Bueno Es una doble Lo que pasa es que Yo no me llevo asistencia de esa Es una putada Y me llevo asistencia Pero ni tan mal Oye Bastante bien De hecho Lo podemos hacer el dragón Porque la bolina está pone Y tengo aquí Al señorito Brand de la jungla Y el Brand Pues mete bastante Brand tío Es un support Que me gusta Porque ya sabéis Que para mí Los dos personajes Que meten más el late Es Brand Y Zira Sobre todo El tema de daño En áreas Una barbaridad Vale Voy a dejar esta Brand Pero es que lo necesito yo Necesito pillar un poco De Snowball Vamos a ir a medios O si Voy chaval A ver si le tira la E Brand full Oh si Estamos aquí comandero Vale Le tira la Q Por si flaseaba No se si tiene a Fla Por si flaseaba De golpe se quedaba ahí En el sitio O sea le da tiempo Al llegar a tirarla Y cositas Vale Perfecto Tira la R Se ha acojonado Bueno Pues podemos ir arriba El problema es que No tengo R Y me acaba de ver Ese guarda ahí Si lo quita Venga Vale En 23 Si que tengo R Con lo cual Podemos meterle Un trá De irme para atrás El problema es que Si me mete la R Pues tengo que empezar A correr Ay tío Que bien la ha hecho El morda ahí Por cierto Esto que te vea Supuestamente No te puede ver No sé Vale Tengo la R aún Vamos a hacer Como que nos vamos Aquí podemos darle Vale Va a guardear Supongo Puto escudito Se hubiera muerto Sin el escudito Aunque se puede morir Como se quede Como se quede Está muerto Nice Vamos 5-2-6 En 12 minutos Prácticamente Va a tirar eso Mierda No llego Va Pillo unas placas El Axanine Estoy yendo Pero se va a ir Supongo Si está el ping Ahí No sé si le ha quitado El veigar El ping Lo más que no tengo Vale Se muere De hecho tengo mucho daño Ay mierda No tiene que haber Tenía que haber esperado A ver Que sale bien Pero my bad Esto es lo que se ha hecho Lo he hecho fatal O sea Tenía que haber esperado Porque tenía el ignite Pero habéis visto Lo que le metí al boli Vale Vamos a pillar las botillas Y ahora sí que vamos a ir por esto El protobel Se ve Es bueno pillar Cualquier otro ítem El problema es que Cualquier otro ítem No te da movilidad Ahora casi todos los campeones Tienen 20.000 das 20.000 mierdas Entonces Para esquivar O para acercarte Es mejor el protobel Ahora lo digo Porque si queréis Pues pilláis protobel Sin problema Y a ver si estos El problema son estos Estos es que se van a poner Por arriba Que flipas El veigar Si viene para medio No voy a espallar Que si vienes para allá Que no te vas a poder escapar No llego ni de coña Ay Me iré a por él El puto pinco Entonces no lo ha quitado el veigar A ver si no lo había quitado Vale Me voy Y tengo que tirar la R Porque si no me moría Porque entre la R Esta del morde Y tal Vale Pues Voy a defender medio Más que nada Para que no tire torre Porque este tío A lo mejor quiere tirarla Aquí debemos tirar la primera Pero no quiero que tire medio Porque si tira medio Va a empezar a rotar el Axan Que flipa Si no me interesa Vale La wey la dejamos aquí Sin problema Cuidadito compañero Que no te sube el Axan Que si te sube el Axan Te la puedo liar Y no queremos que te muderas Por favor De amor hermoso No se mueva usted Señor Por favor No se mueva usted Vale Nice Pues Mira Me voy a hacer esto Y voy a intentar Ir a top lane Lo que pasa es que este Vale Voy a ir a top lane Para pulsear Pero claro Es que esta fue olvidado Ojo Bueno Vale Nice Encima la pilladre Me interesa que Drey Se fede Chavales Que si no Vamos a tener un problema Porque ¿Sabéis cuál es el problema? Que yo me fede La rata empieza a pillar MR Como el final del ingenio Y yo que sé El arco escudo El mal mortis Y no la voy a poder matar ¿Sabes? Porque ya sabéis Que esos ítems están rotísimos De hecho ya está haciéndose El final del ingenio Ya se lo está haciendo ¿Eh? Hostia ojito Eso es el miedo Es el terror en sus ojos De pillar nuestro main Se lo he dicho Mira, mira como va la rata Ya Siempre invisible Vale, nice Vale, macho Tengo que haceros el dragón ¿Eh? El problema es que Está laxan vivo Y driver no tiene vida Vale Tenemos que matar a laxan A ver si viene para acá Míralo Ahí en modo sneaky Que va el nene Hola Axan ¿Qué tal? Lo siento Pero es que ya con el liche Pues te mueres Lo bueno es que Atira el ignite De todo Perfectísimo Ahí he visto lo que os he dicho ¿No? El plan es que es Una locurita Vale, vamos Hacemos el dragón Como viene la rata A ver Me voy a cacer a lo Porque la voy a liar Me viene la rata encima con Lulu Vámonos para atrás Que viene 100% Sí, sí la habéis visto Por los wars Cuando venga Vamos a por ella Ahí está He dicho que venía Menos mal Que me he ido Porque si no Me hubiera muerto yo Y como el link Recordad que se cura Con la pasiva No tengo la r Compañero Es que me gustaría ir Pero es que sin r No sé si yo soy buena idea Vale, cuidadito Respetando Que no nos vea No se tirara por el plan Mira el meigar Dale, dale Si ahora lo está moviendo Ya está Está algo Os lo he dicho Mete mucho El tema del liche El liche con la E Tenéis que maxearos la E Para llevarlo así De esta manera De pillar el liche de primeras Sé que podéis maxearlo Para que El tema de pillarlo De más lejos Esas cositas Pero Si queréis matar Con cosas Con la E Los más seáis Y la rata va a venir 100% O sea, conozco O sea, soy main de ese campeón Y conozco a Movar Y voy a intentar buscar una aquí Ahora No sé si tiene No sabía Es que Los conozco más Solo os he dicho Es que ya destrozo Y no tengo ni el O sea, no tengo ni el mítico Solo tengo el liche Es parecido como la rata Cuando pilla el Este, ¿cómo se llama? El diente de nasor Y mira, la rata tiene dos ítems A ver, la tuve Ahora es que va a ser cada vez Vale, bien Lo bueno Vamos Bastante nice 10 kilos Asistencias El problema es que Bolivar O sea, Bolivar El Brawl está muerto Está muertísimo Ojo Si está muerto Pensaba, digo Está muertísimo Vale, pues A ver si puedo pilla a la Lulu Es que odio ese personaje Y ahora Hola, ¿qué tal? Voy a tirar a la R Porque Bolivar está por ahí Y no quiero que Si me llego para allá Fechaqueo y tal Polimorfia Lo bueno es que Quiero tirar a Exhaust No estoy seguro Vale, el heraldo es nuestro Y va a Bolivar Es que está en molde Se lo deberíamos Deberíamos dejar a Sion Porque es un Sion Ya sabéis que Sion Lo que hace con las torres Fíjalo No va a pusear más Yo creo Ay, ni de coña No pusea Tío, me recuerda mucho Esta esquina De la ratilla La nueva, ¿eh? Porque como tiene Lo del cuervo y tal No sé Esta aquí en derecho Me parece increíble, ¿eh? Lo digo De hecho es que Ningún Chroma me gusta Me gusta así en base normal Si queréis una skin de Evelyn Yo os recomendaría esta Ni KDA ni Lestres Esta Que la de KDA Mola por la música Pero esta gente Es que Por favor Señora Evelyn Por favor Vale, 19 segunditos R Y al final del ingenio La rata Con lo cual Nos va a costar Va a matarla Pero igualmente Si le pillamos con el corazón ¿No? Por el tema Por el tema de la resistencia Ya sabéis que El Corcharpcito Le quita un poquito de resistencias Ahora está en Bondlane Lo he dicho Va a estar todo el gato así Vale, a ver si Lulu viene por aquí ¡Hombre, Lulu! ¿Qué tal? ¡Hala! Madre de señor Lo que meto ya Me deja a mi Veigar en paz He hecho fuerza esto Vale Ostras, de aquí Que troleado Efra se va a tirar A la torre rápido Y no me Para que no me pegue a mí Pero claro No he contado Que me tira el Axan Pensaba que el Axan Te lo juro Que le había echado El Veigar de línea Esto es Esto vamos Bueno, mira Lo putado es que no había asistencia ¿Lo mata? Me va a tirar A tirar el R muy pronto El Voli Está el Voli Y el Brand Full resistencia mágica Que asco, tío Vaya con la mierda Aguanta tanto Porque va con la mierda Fuerza de la naturaleza Y aparte es que Ha venido el Axan, tío Si es que El que más de esto hace Es el Axan, eh Me ha metido un viaje El tío que me ha dejado en el sitio Va con el Kraken ya El tío De hecho Que esto es físico, eh No me ha hecho A ver Como digo Voy a hacerme esto Más que nada Por los escuditos de Lulu Si no tuviera escuditos Indirectamente por el Rabadón Pero si no Pilláis esto Porque es que Contra los escuditos De puta madre Y la rata Ten cuidado Está por ahí Que vais a intentar Hacer lo del Full Engage Voy a intentar estar con Draven Porque la rata Va a ir a por Draven Lo sé porque es lo que ella haría La rata va a intentar Ir a por alguno suelto Lo más seguro que sea Draven De hecho seguramente Venga para acá, eh Y con el combo Podría haber seguido, creo, eh Le he enganchado en el corazón Pero es que Tengo ya cuatro marcas del veneno, eh En vez de la cinco Y la ahí me muero Lo bueno es que se tiene que ir, eh Eso sí que está bien O sea, se va a tener que ir a base No puede quedarse ya con esa vida Lo han gastado todo para entrar Pero veis como conozco yo Lo bueno de ser main De esas mierdas Es que sé que funciona Lo tengo por detrás, eh Lo flanqueo Se la pueden huir, eh Vale Cuidado Que si me tiran la r me muero No tengo yo reyo Haceros esto Que el boliviar está F Vale, pues esa alma esta No me disgusta Vale El alma esta no me disgusta Pero... Están ahí, eh Ha matado, de hecho, al sillón Está intentando fedearse Lo que está intentando hacer la rata Fedearse Intentar ponerse por delante Y ya está Pero hay que tener cuidadito Que no nos la líe Vale, la rata Va, que hay un ping Justamente hay un ping Me voy a hacer como que voy a por la rata Venga, que ven Va, que hay otra vez En mi cara Siendo una lulu La rata tiene que estar por aquí Lo que no sé Tenía en cuenta que si la vemos Sala un interrogante Vale, pues entonces se ha metido debajo del todo Nada, ya no llegamos ahí Ni de broma Vale, quiere hacerse el Nashor, eh No lo veo mal La verdad Hay un war aquí Pero no tengo smite, eh Te voy a hacer el de broma Sin terminar mi de aquí Va, ni la rata ¿Cómo los conozco, sabes? ¿Cómo los conozco? Así tengo que ir a por ella, eh Tengo que pasar del boli Ha flasheado, eh Si no flashe se muere Vale Ha flasheado Boli Perfecto Viene Draven Vale, lo mata Perfecto Lo pilla Hay que esperar el invisible Volvemos A por el morder Para bajar la resistencia Se hace lo más blandito Ahora tiro la R Vamos Draven, hijo Vale Hay que matarlo Es que me muere igual Píllalo, píllalo Píllalo Tenía cuenta que no puede resucitar a nadie Porque lo ha pillado 30 aquí de puta madre Así me gusta Draven, hijo Acaba de pillar 5 kills Así me gusta Es que nos hace falta, chavales Si no, no ganamos la racket Vale, va 11-7 Si te das cuenta Es que saca a pillar 5 kills Y va 11-7 Y yo voy con 13 kills Parece mentira, eh Que parece que el Draven Iba a llevar 20 kills No, no, lleva menos que yo, eh Mira, se ha que llevar 5 Pero bueno, puta madre Ha llegado lo bueno Es que han gastado Para pararme a mí El Boliviar Ha llegado a Draven Esto se llama los throws Porque imaginaos que mueren ¿Qué pasa? Que me quedo y ahora mismo solo Ah, se puede si los matan Todo mal Lo mejor es ir aquí Porque si mueren Se van a la post Cabales Nazor Por favor La verdad está haciendo para allá Al final verás Lo he dicho, lo he dicho Es que Bueno, vale Cuidadito Voy a ir a por Lulu Está esperando para darle esto al morde Voy a gastar la R Voy a ir a por este ¿Por qué te quedas, hijo? ¿Llego? Va, sí Tiene que flashear Pero llego Bueno, pues Podríamos habernos hecho el Nazor Pero no han querido ¿Veis? Ese es el problema de gridear Han querido buscar la kill Ahí en medio En vez de Vamos a hacernos el Nazor Y puseamos otra línea y tal Pero no Han querido luchar Y pues se le ha salido un poco A ver que por mí Perfecto Porque puedo enseñar un poco más De la build en el ley De hecho así puedo pillar el rabadón Para que veáis el daño absurdo Que tiene con full build Este personaje Y a ver si puede pusear Que nos hacemos nosotros el Nazor Porque yo con Blan Me lo hago solísimo A ver si puse a eso Puse eso, compañero Píralo aquí Píralo Es igual Eh, vale No era eso lo que yo quería Pero me parece bien Por lo tanto me toca la E Por favor 1100, eh Al Nazor Mete bastante, eh Ahí viene Veigar Al levantar No me voy a dejar ni darle con la Q Vale, pues Voy a maquear Y vamos a comprar Otra bar Innecesariamente grande Porque quiero pillar el rabadón A ver si no la lían Por favor Que es alma, eh Estaré ya liando un poquito ¿Cómo no está el Dreven ahora? El Dreven ya mete El Dreven ya empieza a hacer pupita Y ahí tengo la rata Chavales que está por ahí Vale, bien Perfecto Nice Se ha muerto a final sillón Pero está bien Vale, han muerto los dos tanques Vale, pues Yo estoy por irme a hacer Voy a hacerme el dragón Voy a hacerme el dragón yo solo Porque es el alma Y así ya la tenemos nosotros Y puedo forzar a las malas Si sale mal el anciano Aunque muchas veces No me gusta forzar el anciano Porque puedo morir yo Al cual Vale Al final verás, eh Al final verás Solo está yo el Veigar Y de milagro, eh Menos mal Y el boli va a buscar al Veigar, eh La cosa es ¿Puedo pillar alguno suelto? Mira el Axan Ay, Dios mío, Dios mío Y luego dicen que esto está balanceado Los huevos Ha explotado Ha explotado Bueno, puedo hacer lo mismo A la Lulu, eh Lo que pasa es que la Lulu Mete la polimorfia Y tarda un poquito más Vale, me están buscando, eh Vamos a ir, hijo He tardado mucho en la extra, eh O sea, le he tirado demasiado pronto Vale, se muere Vale, nice Bueno, se la lleva vacío No pasa nada, está bien Yo Podría buscar alguno, tío Pero quiero curarme Tío, que se cura Evelyn Cuando tiene la pasiva Es una locura, tío Lo que se cursa el campeón Vale, nice Perfecto Pues nivel 17 Ni está mal Vamos bastante bien En 28 tenemos la R otra vez Y nos podemos mover un poco O sea, que ahora mismo Ya cojo con la Q Con la E me cargo Ya habéis visto a Laxan Lo que le he hecho, eh Ya con la Q con la E Mete un daño Que no es ni normal Y al final Al final la rata os lo digo, eh Y al final la rata No da un susto Es que yo la cojo Y la destrozo, eh Sin R no puedo Porque metí la polimorfia Y la rata me mata Entre los escultitos y tal A ver, si le he hecho bien Con la Q con la E Creo que lo hago en soteo Pero es que si le tira la polimorfia Me tira la polimorfia Y luego le tira en la R ¿Sabes? Le pone el escudito y tal Pues aguanta un montón Vale, no podemos No podemos porque no está solo, eh No por nada Pero tampoco igual O sea, los que lo pillamos Solo lo destrozamos Ya he visto lo que le hemos hecho A Laxan, por ejemplo Por ahí viene por detrás Aquí no podemos ir Vamos a intentar ver si El Laxan lo pillamos volviendo Porque está por la botlane Lo que no sé Si va a vaquear O está esperando el Sion A ver si podemos Tengo 16 kills, chavales Y 12 asistencias, eh Con la tontería Pues he dicho Lo bueno de Abilin Cuando llega a este punto Tiene que ser muy listo, ¿sabes? Para que no pillen Pero Es que mira Le mete aquí Está muerto Le ha explotado Le ha explotado Le ha dado un infarto Bueno, me queda nada para esto, eh Pues... Vale, voy a hacerme los golems Si tenemos full build A ver Lo bueno que os voy a enseñar La full build Lo malo es que sabéis Que luego esto No se lo ven y Peter Languila Así que chavales Si habéis llegado hasta aquí Quiero que en los comentarios Me pongáis Banana split Con mango Y salsa de pimienta Banana split con mango Y salsa de pimienta En los comentarios Habéis llegado hasta aquí Dice, se va a morir Uy, se escapa, eh Tira la R No lo mata Estos a lo mejor Si lo lían aquí La lían ellos, eh No nuestro equipo Sino el suyo Porque no están sin la rata Y la rata Veímos el daño Dale, Draven, dale Vamos, Draven Vamos a terminar, chavales Es que lo que mete La ratilla, eh Ojito que Nada tiene ya En este La hidra titánica Pero en eso va a doler Y más con la lula al lado Va a intentar flanquear Así que lo que tenemos que buscar Nosotros es estar cerca De su flanqueo Para engancharla Porque ella flanquea Nosotros la flanqueamos también Y la pillamos De hecho, venís por aquí ¿Ves? Cuidado La gasta todo, eh A la siguiente lo podemos matar Ha flaseado Ha tirado la R de Lulu Con lo cual la del siguiente Lo podemos matar Si no tiene flash Se muere, eh A un con la polimorfia Me estoy de demasiado Es que si le cargo el corazón Entero Vale Mirad a voler A ver si puedo ganar El corazón entero O sea, mirad la vida Como le ha bajado, eh Y créeme que es de mi corazón, eh Porque le bajas Todas las resistencias Es algo así Como la R de Morde Ojo Vale, se va Perfecto No tengo buena acción No se muere Esa era peso Y hubiera muerto Vale, yo tengo que ir A por la ratilla No tiene flash ahora, eh Y tengo el proto Vale Hasta luego Me quiere matar Para que resiste, eh Venga, tú también Uf Vale Ah Me muero Me voy Soy un genio Chavales La que acabo de hacer Por favor, quiero mil likes Por eso, eh Por favor Quiero mil likes Por tremendo jugadón El 100 me ha hecho un cable, eh Pero, escúchame Que han venido todos a matar Para resucitar, eh Madre del señor La que nos acabamos de hacer Bueno, terminamos ya ¡Bum! Ya le dio Como le gusta la osión Dale a la torre Pues ni tan mal Mira, para tocar los contras La gente ahí subiendo Las cuentas Para que veáis, chavales La buena, eh No sé si lo que os he dicho Nerly Pues un poco bocha Pero bueno Pues nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Recordad suscribiros Activa la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me va a dar ilusión Así que nada, gente ¡Déu! ¡Déu!